Los campesinos no pararon un solo día, mientras nosotros estuvimos en pandemia, en cuarentena, no podíamos salir. Los campesinos no pararon de trabajar, por eso tuvimos comida, por eso nadie se ha quedado aguantando hambre, siempre hubo que comprar, porque ellos hicieron el esfuerzo de nunca parar por nosotros. Ellos siempre trabajaron por nosotros, ahora nosotros tenemos que responder, comprándoles su cosecha para que no la vayan a perder. En este momento estamos en un momento difícil, porque lo que ellos invirtieron para sembrar no les está dando el precio por la cantidad también que tienen ahorita, entonces toca comprarla. Es muy importante, de verdad, tómense en serio, ustedes son los profesionales de la participación comunitaria. Tómense en serio el proceso de presupuesto participativo, váyanse casa por casa, vecino por vecino, y asegúrense de que se inscriba, que se inscriba para participar y votar en el presupuesto participativo, porque de eso va a depender todo. Propuestas puede presentar cualquier ciudadano, prioridades puede presentar cualquier ciudadano, pero cuál propuesta se va a ejecutar depende de cuántos ciudadanos voten por esa propuesta. Estamos hoy en la Reserva van der Hammen, en un pequeño acto de reforestación con especies nativas de la zona. La Embajada de Dinamarca, mi país, han querido contribuir, hemos regalado un número grande de árboles y es una pequeña iniciativa para ayudar los planes de desarrollo de la ciudad de Bogotá. Acá donde estamos, tenemos hoy en día el Jardín Botánico 27 hectáreas, que le dieron como dato de esa antigua vida que se iba a hacer el IDU, pero eso se quedará consolidado como suelo de reserva. Y tenemos aquí, ya sacamos el proyecto, el Jardín Botánico lo está haciendo, para hacer la siembra de 14.000 árboles aquí. ¿Por qué así nos tome generaciones? Esta será la reserva de bosque urbano más grande de América Latina. Ninguna otra ciudad capital en América Latina tiene 1.375 hectáreas de reserva, solo tiene Bogotá y las vamos a consolidar.